¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades? Espero que tengáis un día genial. Muchísimas gracias, voy a ir rapidísimo en el día de hoy porque tenemos unas noticias brutales, las cuales os vais a quedar impactados al igual que yo. Os voy a enseñar lo que viene siendo, pues esto, a mí me da igual el dinero que veáis, pero esto sí que es cierto que lo que estáis viendo ahora puede incrementarse a futuro de forma indirecta gracias a todas las compras que hagáis con mi link en Instagaming. Y he de reconocer que me he quedado un poco patidifuso porque habéis hecho tres compras en el día de hoy. Recordad que me podéis mandar la captura. Oye, un Stay of the Kai, tarjeta PlayStation y Silent Hill Homecoming. O sea, chavales, me tenéis que mandar captura sí o sí porque esto me pedís el killer que sea. Hacéis tal cual como me hace la mayoría de la gente por Twitter, por Instagram, por donde sea. Oye, mira, que me he comprado esto, te enseño la captura. Tal y ya está. Oye, jugamos una partida a tu salute, ¿vale? Aquí tenemos una para Adriana ya, de hecho, ¿eh? Ya la tenemos por aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos rápido con todo esto que ya me lo quito de encima. Y vamos a entrar un poco a ver, pues, una... un... digamos un fragmento de jugada de Adriana la cual me gustó muchísimo y me impactó. Y dije, vale, es una bonita forma de demostrarle a la gente un poco la fuerza del killer, ¿no? Vamos a ver cómo comienza. Pone aquí un dron. Perfecto. Ya se pone a localizar. ¿Por qué? Porque lleva el addon morado, el cual le pone el... digamos el GPS, el cepo para osos este, a todos los supervivientes. Por lo tanto, desde el inicio de la partida ya tendríamos, junto con intervención corrupta, localización de todos los supervivientes y bloqueo de motores. O sea, una presión increíblemente grande. Podríamos equipararla un poco a lo que es la cinta de vídeo de la cerda con las trampas estas, pero no sería igual porque la cerda no sabría dónde están ellos. Sin embargo, Adriana sí que lo sabría, ¿no? Aquí podemos contemplar que va a hacer un poco el mid-game. ¿Por qué va a hacer el mid-game? Vale, la combinación, por si no la has visto, ya te la explico yo. Lo que pasa es que cuando tú tienes el cepo para osos, que es lo que te hace el addon morado, con el addon marrón ocurre lo siguiente. Si tú tienes el cepo para osos y saltas un pallet, ¿vale? El pallet que sea, pasa igual que la perk esta que tenemos de que saltas el pallet y lo partes con el culete. Pues ahí es en donde está este combo tan poderoso desde un inicio de partida, ¿vale? Atentos. Aquí el superviviente ha tirado el pallet. Él no ha querido pegar al superviviente porque quiere que lo parta el surbi, ¿vale? Ahí la vemos. Le sigue persiguiendo. El superviviente tiene que saltar. Adiós el pallet. ¡Qué bonito inicio de partida, eh! ¡Qué bonito inicio de partida, macho! 46 segundos de partida. Bueno, contando lo que vienen siendo los de inicio y ya ha tumbado a uno y ha partido un pallet, ¿sabes? O sea, al final habrá mucha gente, y yo me incluiré, de que testearemos a Adriana a mogollón para sacarle muchísimo provecho y que así, de esa manera, pues, tanto tú como el resto puedan disfrutarla y ver realmente cuál es el potencial de este killer. Y eso, que esto es el APTB, imagínate ahora, cuando vengan, pues, estas pequeñas actualizaciones a futuro, ¿no? Que le quieran hacer a este personaje. Vale, pasamos a lo siguiente y es algo que me parece increíble. O sea, de lo mejor que han podido hacer nunca en Dead by Daylight. ¿Sabéis cuál es la pena? Que esto es en mobile. Han puesto una serie de ofrendas o algo por el estilo que ahora, por fin, en los ganchos del killer van a merecer la pena. Yo llevo hablando de pasivas de killer desde hace muchísimo tiempo. Y en este caso vamos a tener pasivas en la parte de mobile, pero espero que se extrapole al juego normal porque deben de estar sí o sí, ¿vale? Atentos a esto que nos están anunciando. Aquí vienen siendo reliquias, ¿vale? A partir de este punto, en este momento, los asesinos van a tener reliquias. No es en el juego nuestro todavía, pero a futuro espero que, por favor, lo hagan porque es más que necesario. Estas pasivas, ¿no? Esa cantidad de perks que tenemos ahí que no sirven absolutamente para nada. Podríamos, sí que es cierto, combinarlas con las perks realmente buenas y así tener esas pasivas y luego las perks activas. Bueno, pues las pasivas serían las tres del gancho. Aquí nos están enseñando lo que es el Handley X, ¿no? El hacha esta amistosa, digamos. Y su funcionalidad va a ser una fuerza brutal, realmente. Equipar, o sea, efecto de equipar. O sea, después de estar stuneado por tres palets, destruirás el siguiente palet rápido. O sea, es una pequeña forma como de darle un apoyo a los killers y esto, la verdad, que es algo que ya debía haber pasado hace tiempo. Pero, oye, me gusta que por lo menos se hayan arriesgado y nos hayan traído esto finalmente. Unas pasivas para el killer, para ayudarle un poquito, ¿no? A lo que es el tránsito de la partida. De hecho, son evolutivas, ¿vale? O sea, está la de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Pero no sé muy bien qué diferencia tienen entre ellas. Supongo que a lo mejor solo el color o puede ser que por, digamos, el nivel del arma, en vez de ser 3, sea 1. No tengo absolutamente ni idea. No sé. Pero bueno, las armas evolutivas también es algo que deberían de meter en Dead by Daylight sí o sí. En plan, haces dos cuelgues, el arma cambia de color, haces cuatro cuelgues, el arma evoluciona. O sea, esto ya es algo que deberían de haber metido sí o sí para ganar mucha más pasta en el videojuego. Estás tardando, behavior. Vamos, espabila, que te estoy dando todas las ideas. Mirad, aquí la cuelgas en el gancho. Esta es la pasiva. Lo bueno es que los supervivientes también la pueden ver. O sea, que es una forma de decir, vale, llevo una fuerza, el superviviente la puede visualizar y en función de ello pueden utilizar una estrategia u otra, ¿no? Sin necesidad de llegar a ese punto en el que dice, ah, que tenía esto puesto. No, no, directamente ya lo estás viendo. Vale, aquí podemos ver la diferencia. La izquierda sería el default y aquí el normal. O sea, el de la reliquia. Es una fuerza brutal. Es una fuerza brutal de forma pasiva. Me parece increíble, la verdad, de lo que están trabajando y de lo que están intentando traer a futuro. Y espero que esto nos lo metan en el juego porque debe de ser ya metido sí o sí o sí también, ¿vale? Vamos a hablar de bastantes cosas hoy del DVD japonés. ¿Por qué? Porque el otro día estuvo nuestro querido Coconut jugándolo. Parece ser como que le invitaron a jugar la versión de mobile japonés. Y es que... Incluso él estuvo diciendo que era muy parecido a jugar como en PC, ¿no? Bueno, le voy a mutear para comentar así un poquito por encima. Si queréis veros el vídeo entero, pues os recomiendo que vayáis. Pero mirad lo que son las skins de mobile, ¿vale? O sea, las skins de mobile no tienen ningún sentido. Tienen fuegos, humos, destellos... Tienen un montón de cosas que nosotros apenas tenemos en nuestra versión de PC. O sea, estamos hablando de la versión mobile japonesa, claro. Oye, allí la gente se lo curra mucho, ¿no? Es lo que hay. Pero es una auténtica pasada los efectos que tienen las skins. Ahora os voy a enseñar una gran colección de ellas, ¿vale? No os preocupéis. También, por otra parte, que tienen el sistema de rangos antiguo, ¿vale? Este sistema de rangos sí que funciona como MMR en el juego japonés. De hecho, tú puedes jugar una partida ranked o puedes jugar una partida rápida, ¿vale? La partida ranked sería para conseguir mejores recompensas, porque al final estás compitiendo. Y en función de ella, pues eso, subirás a 19 hasta estar en los primeros puestos, ¿no? Y luego, aparte, está el sistema, que es como el nuestro, que es el de los rangos por los que te van a pagar el día 13 de cada mes. Así que, bueno, la versión japonesa lo tienen muy bien montado y la verdad que es increíble, ¿no? Aquí ahora Coconuto nos va a enseñar algunas pequeñas cositas del juego. Podemos jugar también con la IA metiéndole un killer. Nosotros ahora mismo, en la versión de PC, no podemos jugar contra un killer IA, porque no hay. O sea, solamente puedes hacerlo desde la parte esa de tutorial, ¿no? Pero, en plan, jugar una partida privada y meter que sea el killer un bot, no se puede. Sin embargo, en la versión japonesa sí que se puede, ¿ok? O sea, están mucho más avanzados, realmente. Podemos ver también, yendo de Survivor, cuáles son las perks que tienen nuestros compañeros en el lobby. Ahora por ahí lo enseñaba Coconuto. También cuando se nos cae la conexión, en caso, pues yo que sé, de que seas de LATAM o que tengas un mal internet. Cuando vuelves a entrar al videojuego puedes volver a la partida. Sin que, bueno, a ver, la partida obviamente por el otro bando allá habrá avanzado. Pero el bot, digamos que cuando tú te caes, hay un bot que continúa controlando a tu killer o tu superviviente. Y, bueno, no es que sea tan bueno como tú, pero al menos, oye, está jugando, ¿no? Hasta que tú te reconectes. En el momento en el que te reconectas, vuelves a renovar tú el control de la partida, ¿vale? O sea, que esto es algo que está guapísimo y, joder, pues es una tecnología mucho más avanzada que la que tenemos nosotros en el juego. Es que es así, ¿no? Aquí al principio, pues él está echando unas partiditas para probarlo y tal. Obviamente no vamos a esperar que sea un buen jugador porque está jugando con el móvil. Si lo veis por ahí, tiene el móvil en las manos. Y nos enseña, pues eso, ¿no? Unas cuantas cositas de estas, persiguiendo, colgando. Ah, vale, el mori. El mori del trampero, ¿vale? De base que tiene, creo. O uno de los seleccionables. Mirad, este mori me lo habéis dicho mucho de que tendría que existir y aquí en Mobile existe, ¿no? Coge una trampa ahí, pa' acá, pa'. Venga, hala. Pa' tu casa. Y ahí se queda con la trampa, ¿eh? Parece la cerda, tío, en vez del trampero, ¿eh? ¿Quién diría que trampero podría meterle un mori con una trampa en la cabeza al Survivor? Pues sí, en la versión de Mobile sí que se puede porque tienen ya bastantes moris. De hecho, Plaga creo que es el killer que más moris tiene introducidos. Siendo tres este total, ¿no? De moris diferentes del base que tenemos nosotros de vomitarle en la cara. Aquí le va a hacer el mori a Junjin también. Pa' que disfrute un poquito, ¿no? Se saca ahí la trampa del sobaco y pa' acá, pa'. Venga, pa' tu casa. Y tranquilita, ¿eh? Sin molestarme. La verdad es que los moris están guapísimos. O sea, la parte de Mobile, tío, van muy, muy avanzados y, pues, se agradece. La verdad es que se agradece. Aquí, pues, bueno, lo que viene siendo también la parte del final de la partida se queda almacenada en tu registro de jugador, ¿vale? O sea, si tú quieres volver a ver contra la gente que jugaste y qué perks llevaban, puedes volver a verlos sin ningún tipo de problema. Es una especie como de League of Legends, ¿no? Digamos, ahí de registro de partidas del jugador. Otra cosa a tener en cuenta. Aquí está lo de la grieta. La grieta, la verdad, o sea, lo que viene siendo el tomo, está bastante chula porque tiene un montón de recompensas, ya que aquí ya sabéis que las Sinister Stones valen para conseguir atuendos y diferentes cosas. Aquí tenemos desafíos, pues esto, de jugador principiante, ¿no? Primera partida. Ahí tenemos los desafíos, como podéis ver. Ah, los estoy tapando, pero bueno, pone Starter, ¿vale? De persona que acaba de comenzar en el juego, oye, pues te van regalando algunas cositas y luego están los diarios y luego están los semanales, ¿vale? La verdad que están bastante curiosos y molan un montón. O sea, no son tan aburridillos como los nuestros, en realidad, de PC, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es un poco lo que hay. Aquí en la parte de superviviente nos muestra de que, como veis, en el lobby tú puedes ver lo que llevan tus compañeros, cosa que nosotros no podemos ver a día de hoy. Gran punto a favor por parte de la versión mobile, porque si se supone que somos una pre-made o una especie de juego en equipo, ¿vale? Aunque no seamos pre-made o no tengamos ninguna conexión como tal, oye, pues no viene mal ver las pérdidas de tus colegas para idear una estrategia, ¿no? Intentar hacer un plan. Oye, pues si este tenía Borough, que sea este el que vaya a rescatar, y yo si tengo resiliencia y estoy herido, soy el que me quedo reparando, ¿no? Algo así por el estilo, para que me comprendáis. Pero bueno, esto espero que algún día llegue a nuestra versión. Y así de esa manera podamos ser un poquito más fuertes entre nosotros, porque ahí sí que la pre-made no destacaría por encima del solo Q, ya que la pre-made ya saben lo que llevan desde el lobby. Bueno, desde antes del lobby, de hecho. Vale, aquí partidita normal. Aquí son los avisos, ¿no? De señales. Aquí ahora va a utilizar el chat. Eso es. Aquí con el chat lo que puede hacer es como mandar mensajes. Nosotros ahora contamos con lo que es los emotes estos, ¿no? De estar reparando, estar siendo curado, estar chaseando. Pero, ¿sabes? O sea, esas cosas no las tenían aquí contempladas en el DVD japonés. Pero sinceramente, sinceramente pienso que esto tiene más lógica con lo que es el juego que lo que nos han metido a nosotros. O sea, no sé. A lo mejor estoy yo confundido. O puede ser que mezclando ambas cosas saliese un buen producto. Pero pienso que tanta información visual como que le quita ese misterio a Dead by Daylight, ¿no? Sin embargo, aquí con estos mensajes emergentes, manteniendo ese misterio, creo que se seguía manteniendo esa fuerza, ¿no? De no saber, pero de que ellos te lo tengan que decir. No obstante, bueno, sí que es cierto que a nivel de solo queue es mucho mejor lo que tenemos nosotros en versión PC. Pero en cuanto a lo que es Dead by Daylight, yo creo que estos mensajes, pues bueno, eran más representativos, ¿no? O al menos dejaban mantener ese siniestro del juego. De hecho, tiene un cooldown, ¿eh? Para volver a tirar otro mensaje. No puedes spamearlos como tal. Pero bueno, son cinco segundos. O sea que tampoco pasa nada. Vale. Aquí está hablando. Está mandando. Él está spameando mensajes ahí a la peña. Bueno, Michael Myers ahí para disfrutar un poquito, ¿no? El T-Bag también se puede hacer, no pasa nada de lo que hay. Vale, a ver qué más nos muestra por aquí. Partidita, partidita. Más mensajes. Esto es todo lo que les puedes mandar a tus colegas para que así estén, pues no sé, pendientes, ¿no? O que vayan a rescatar uno de ellos o que otro vaya a reparar. Bueno, cosa que puedes hacer. De hecho, él está todo el tiempo en el vídeo diciendo que, joder, que estas cosas en PC estarían muy chulas realmente si las pusiesen. Lo que pasa que, bueno, de momento no lo tenemos. También el sistema este de detección de, digamos, radio de terror, ¿no? El cómo lo sientes el radio de terror. Esto sirve para la gente, pues eso, que tenga problemas auditivos. Como bien sabíamos, Escalofríos fue modificada en la versión de PC para que a la gente que tuviese problemas auditivos le informase de cuando el killer se estaba acercando. Bueno, en la versión de mobile lo que tienen es un corazón que a medida de que el killer esté más cerca, late más rápido. Entonces, es como en plan, no sé, por defecto tendría que estar algo así, ¿no? A lo mejor le quitaría un poquito de seriedad, pero, no sé, está guay. O sea, ver lo del corazón y eso a mí me parece curioso, sinceramente. No sé. Bueno, para gusto los colores, yo creo. O una opción que pudiese desactivarlo o desactivarlo mismamente, por si a alguien no le gusta. Eso también estaría bastante guay. Vale. Por aquí ya lo que viene siendo parte de la partida un poco sin más, ¿no? O sea, es lo típico. Vamos a ver. Cuando termina lo que es la partida tienes el character experience. Bueno, aquí lo de los rangos, como podéis ver. En caso de que juegues una partida, pues, de ranked, subirás de rangos, lo que hay. Y las recompensas serán mucho mejores por subir cada nivel. ¿Y qué más, qué más podemos ver por aquí? Bueno, puedes mutear. A ver qué pone ahí. ¿Puedes mutear o qué puedo hacer? Bien, invitar. Ah, claro, porque puedes seguir en partida con la gente que hayas jugado la partida. O sea, si tú le das a Invite, automáticamente jugáis en el mismo lobby, ¿no? Si el otro acepta. Entonces ya entráis los dos directamente como si fueseis un dúo, por ejemplo. O creo que incluso todos los integrantes del solo queue pueden aceptar esta invitación y entrar y jugar los mismos cuatro jugadores que había en la partida anterior. ¿Vale? En caso de que uno le dé a rechazar, pues, no entra y punto final. No pasa nada por ello. Pero puedes seguir jugando con los mismos jugadores sin tener que añadirlos a amigos. Luego lo de mutear, no sé muy bien para qué sería. Supongo que a lo mejor para no escuchar los mensajes que manda o directamente, no sé si hay un chat o algo así por ahí. No tengo ni idea. Y lo de reportar, pues, bueno, ya sabemos, ¿no? Reportar por si tiene cheats o cualquier cosa porque también hay gente de mobile que tiene cheats. Es lo que hay. Y nada, pues esto es un poco lo que podemos percibir por parte de la versión de mobile. Es que es una auténtica locura, gente. La versión de mobile es una auténtica locura. Luego con las skins, que quería enseñároslas, vamos a pasar a ellas porque las tengo todas por aquí. Ya que han hecho una página en donde las podemos ver y son una auténtica locura. O sea, las skins son una auténtica locura. Aquí tenemos la de Oni. Trampero, que es esta la que tenía justo ahí Coco. Tenemos aquí a David King. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esta de Dwight también, del sombrerero, ¿no? Podría ser un poco así. Tenemos estas skins también de payaso y de Feng Ming. Bueno, Feng Ming tiene un montón. Esta de payaso estaba brutal, tío. Vale, payaso está brutal. Es lo que hay. La de Feng Ming a lo mejor no es tan destacable, ¿no? De hecho, no sé, se ve un poco rara. Pero luego tiene otras mejores. Aquí la de Bruja también está guapísima. Bruja está de locos, tío. Nea también está bastante chula, no te lo voy a negar. Por aquí tenemos a Nurs, que parece, yo qué sé, sacada aquí del Pris of Persia, ¿no? O algo por el estilo. Yui Kimura, motorista. La roja está muy chula, la verdad. La roja está muy chula. Parece un poco el personaje este, ¿no? Ay, de los X-Men, macho. Se me ha olvidado ahora el Quicksilver. No, me da un airecillo, tío. Vale, por aquí tenemos también la de Plaga, una de ellas. Tenemos aquí a Claudette también. Tenemos a Doctor, que está guapísima. Es que todas las skins que hacen, tío, están de locos. Todas las skins que hacen están de locos. Mira el Trickster, qué chulada, tío. Qué chulada el Trickster, ¿eh? La verdad que está guapísimo. Luego tenemos a Jeff ahí, un poquito, ¿no? Más duro, más metalero. Tenemos aquí las skins de la colección esta de Rock, que quedaron bastante chulas, la verdad. Tenemos aquí a Spirit, mamadísima, también. Tenemos ahí a Yui Kimura Again. Obviamente es el juego japonés, pues es lo que hay. Aquí al Patitas, ¿no? Al Espectro, súper chulo, que parece un personaje de League of Legends, tal cual. Luego a Ace Visconti, mamadísimo, por supuesto que sí. A Huntress, guapísima. Esta skin de Huntress está de locos. Luego, esta de Nea está muy chula en partida. Yo la he visto y está súper chula. Aquí tenemos algunas, ¿no? Como Kuma, Música y Atlética. Dependiendo, ¿no? De con quién quieras jugar. La Legión. Esta está bastante guay. O sea, aquí no se les puede decir que sean balas skins, porque no lo son. Esta está súper chula. Tiene unos pendientes, ¿no? En los labios ahí. O sea, a diferencia de las otras. Esta tiene unos piercings. Pues se ve bastante padrona, ¿eh? Bueno, el Hillbilly este está de locos, tío. El Hillbilly este está de locos. Me gusta mucho el verde. El verde me encanta. Mira que yo no soy mucho de Hillbilly, pero solo por jugar con esta skin y tal sí que me echaría unas partidas, ¿eh? Yunjin bastante simplona en ese sentido. Aquí tenemos algunas colecciones también aparte. Bueno, las de Sadako son brutales. Estas no las tenemos nosotros en la versión de PC, pero esperamos que en un futuro sí que vengan. Las de Joichi. Las, digamos, camisetas promocionales de cuando salió Sadako. A cada survivor le dieron una, no sé si a todos, pero bueno, a algunos, por lo que podemos ver, sí que se las dieron para que hiciesen así como promoción, ¿no? De lo que es el chapter. Que eso está guapo, la verdad. Por si quieres jugar con otro. Bueno, esta skin de plaga es una locura. Es una auténtica locura, tío. Pero parece también otro personaje de League of Legends. Es una auténtica barbaridad. Esta también de Feng está chulísima. Payaso por aquí. O sea, os las quiero enseñar todas para que disfrutéis y veáis el trabajazo que tiene esta gente, ¿eh? En un año de desarrollo del juego en la versión DVD japonesa. Un año, tío. Y mirad la cantidad de preciosidades, preciosuras, hermosuras que tienen. Es que no se puede parar de disfrutar de lo que hacen, tío. Es una auténtica barbaridad. Bueno, esta está guapísima, ¿eh? La de... Un poco estilo el cuento, ¿no? Ahí de Hansel y Gretel, ¿no? Ahí como la bruja. Está chulísima. Estas son las de Navidades que tienen encima movimientos únicos. De hecho, las estuvimos analizando por aquí. Que cuando entrabas en partida con Kate, salía así como un copito de nieve. Y ella pues como que lo cogía con la mano y ya está. Y empezaba la partida, ¿no? Las animaciones personalizadas de cada skin. Están chulísimas, tío. O sea, sinceramente están súper chulas. Y es que no puedo decir nada de forma negativa de la versión japonesa. Es que... Lo estáis viendo, gente. Es un trabajazo lo que tienen detrás. Es una organización increíble lo que llevan. Y todo lo que nos muestran semanalmente, mensualmente, a nivel de desarrollo. Todo. En todos los sentidos y aspectos. Y cada vez tenemos más cerca la versión de mobile japonés para que nosotros la disfrutemos. No voy a hablar mucho más porque es que el vídeo ya se me está haciendo bastante largo. Pero quería dejaros un poquito con la miel en los labios de lo que es la versión de DVD Mobile. De lo que está próximo a llegar, suponemos, a partir de la salida de este juego en versión global. Que será en marzo. O sea, bueno, en este mes. A mediados, en teoría, saldría. Así es que, bueno, espero que esto sea realmente el futuro de DVD. Y que nos sorprenda y nos traiga un montón de cosas para que todos y cada uno de nosotros las disfrutemos. Un besito muy fuerte. Os quiero.